Estamos muy contentos de que hoy en día podamos estar llevando adelante la oferta que va a tener este nuevo centro universitario de formación integral para el trabajo que ha sido fruto de la experiencia que se ha tenido en lo que ha sido todo el recorrido de la Universidad Barrial y de las escuelas de formación profesional de nuestra universidad. Así que bueno, estamos con muchas expectativas y muy contentos de que hoy se pueda hacer efectivo este lanzamiento. Y básicamente se van a centrar en este nuevo semestre en la formación profesional para el trabajo. Sí, en realidad este centro universitario, como el nombre lo dice, de formación integral para el trabajo, tiene tres ejes, que es la formación en oficio, lo que es la recalificación laboral y también la formación ciudadana. Así que bueno, en esta primera etapa que se va a llevar adelante en este semestre a partir de agosto, hemos tratado de enfocarnos, aunque sea con talleres en las tres dimensiones, digamos. Tenemos oficios nuevos, tenemos algunos que son enfocados en lo que es recalificación laboral y también en formación ciudadana. Mucho trabajo incluso con la conformación de un consejo para llevar adelante esta propuesta. Exactamente. Somos todos nuevos los que estamos conformando, digamos, tanto para la Secretaría, que ahora este nuevo centro está anclado en la Secretaría de Extensión y Desarrollo, como el consejo a través del cual estamos trabajando, donde están representadas todas las unidades académicas y todos los claustros. Somos todos nuevos con poca experiencia, digamos, en este tipo de actividades, pero sí todos con muchísimo entusiasmo y muchas ganas de trabajar y tratar de darle respuesta, digamos, a la sociedad porque es mucha la demanda que estamos recibiendo, tanto de la ciudad de Río Cuarto, en los diferentes barrios, y también la participación muy importante en este consejo que me estaba olvidando, del consejo social, que a través del consejo social estamos recibiendo también muchísimas demandas, digamos, de oficios o de recalificación laboral incluso. Así que, bueno, todos muy entusiasmados, con mucho trabajo y con mucha participación, sobre todo, de las unidades académicas.